Tenemos ya vía telefónica a Dimas Guevara, es otro de los abogados del expresidente Ricardo Martinelli. En este caso queremos darle la bienvenida a Nexo Noticias. Hay muchas dudas en el ambiente. Nos quedábamos en este punto. ¿Es cierto que la defensa estaría estudiando el retorno voluntario de Martinelli tras este revés que sufren en este proceso de extradición? Buenas tardes a todos. En este tema específico, si Martinelli viene o no a Panamá luego de esta negación por parte de la juez, nosotros hace dos semanas adelantándonos algunos de los temas judiciales aquí en Panamá habíamos pedido fianza de cancelación en ese mismo tipo de casos. Así que estamos esperando que se nos fije la fecha de audiencia para por lo menos discutir el tema de afianzamiento en este tipo de procesos. Creemos que la decisión personal de regresar o no voluntariamente a Panamá o someterse al proceso de extradición es directamente personal del señor Ricardo Martinelli, a quien representamos en este acto. Sin embargo, ellos tienen, habrían esperanza porque entiendo que la juez para el día 6 de febrero quiere pillar una fecha para ver si sustituye o cambia la medida, si se llega a dar o no la apelación para que en Atlanta se ventile un recurso final que le queda a Ricardo Martinelli. Entendemos que este es un proceso que adolece de algunos vicios y que se han planteado a nivel de los tribunales panameños. Sin embargo, el proceso se encuentra en este momento estancado, detenido, pendiente de la comparecencia o no de Martinelli, dado que hay un desacato por la no comparecencia del proceso. Sin embargo, esperamos, igualmente como van a esperar en Atlanta, la fijación de una fecha de audiencia a efecto de que el tribunal también valore toda la concesión de una fianza a nivel de los estrados panameños y que eso puede darse en las próximas semanas y estamos en espera que eso se fije. Abogado, para estar claros en algo, le saluda Iván Doronso. El hecho de que se pudiese otorgar una fianza al expresidente Martinelli, ¿esto no desestima la certificación de extradición que emitió inicialmente el juez Edwin Torres y que hoy fue aprobada una vez más por la jueza Marcia Cook? Yo creo que el aviascorpus que fue presentado era para que la juez Cook analizara el contexto probatorio que hay en cuanto a lo que decidió Torres, el juez Torres, en relación a la extradición y era una oportunidad progresal que se tenía. O sea, los abogados de Estados Unidos están utilizando los recursos legales en torno a buscar una viabilidad para que no se surgiera el trámite de extradición y que se verificara si en verdad el elemento de prueba que en Panamá envió a los Estados Unidos guardaba una relación como elemento fundamental para darse la extradición. Recuerde que hay muchos elementos que fueron cuestionados, tanto por los abogados panameños como por los abogados americanos en los estrados americanos, y eso iba a dar como norte a que inmediatamente se negaba a la solicitud de Huéz Torres, utilizaron el recurso del aviascorpus que era para analizar la ilegalidad de la detención, la anulación de algunas evidencias y de pruebas que hay. Sin embargo, bueno, esto fue desestimado por la juez en la tarde del día de hoy, quedándole al equipo de defensa en los Estados Unidos un nuevo recurso. Sin embargo, a nivel de Panamá nosotros sí anunciamos que presentamos formalmente una solicitud de fianza y que esa solicitud de fianza esperamos que en próximos días se fije una audiencia y que sean los tribunales panameños que decidan referente a la admisión o no de la fianza a nivel de Panamá. Esto no implica de la aceptación, de la extradición por parte de Ricardo Martínez, sino implica que es parte de los recursos también que utilizamos nosotros aquí a nivel local para que esto se viabilice. Una libertad, porque en este momento estamos frente a un proceso en que adolece de vicios, de ilegalidades, que hubo un salto jurídico, yo lo llamo así, referente a hacer una acusación sin haberle formulado imputación, y que eso es una temática que se va a discutir en el fondo del proceso cuando ya se dé la oportunidad de procesarlo, porque el proceso ahora mismo está suspendido. Sin embargo, siendo la fianza un recurso que es para evitar la no detención o obtener la liberación si está detenido, y recordemos que es la Corte la que ordena la detención para que él sea extraditado a Panamá, debe el Pleno en la Corte resolver esta solicitud que nosotros hemos planteado en semana, hace una semana ya, en torno a la fianza. ¿Esta solicitud de la fianza, cuándo la presentarían y cuándo se esperaría la respuesta? Nosotros ya la presentamos. ¿Ya se presentó? Hace dos semanas la presentamos. Estamos pendientes de que la Corte fije fecha a la audiencia, que debe ser en los próximos días, y presentaremos las argumentaciones en torno a por qué se le debe conceder la fianza a la descarcelación. Nosotros presentamos un espíritu muy motivado referente a algunos aspectos de importancia, de violación debido al proceso, de garantías fundamentales. Y el derecho, acuérdense que ahora entramos en un sistema acusatorio, un sistema moderno, un sistema hipergarantista, y que dice que todos los procesos son escarcelados. Así que solamente nos resta esperar que la Corte fije la fecha, nosotros presentamos esta argumentación, y dependiendo que salga en ese proceso, entonces tendrá Martinelli que regresar fijando si la Corte concede la fianza. Hay que fijar la cuantía de lo que ha conseguido la Corte, y eso podrá garantizar que el proceso puede continuar y nosotros afrontar jurídicamente. En Panamá, como abogados defensores, un proceso que carece de muchos vicios, de muchas ilegalidades, y que está sujeto a valoración en los próximos meses. Abogado, ¿de qué depende se le otorgue esta fianza al expresidente Ricardo Martinelli? Es decir, ¿qué sustentos se toman en cuenta para otorgarle o no una fianza en este proceso? Mire, la fianza que nosotros estamos solicitando es una fianza a nivel de Panamá. Entiendo que en Estados Unidos están solicitando una medida liberatoria por aspectos relacionados con algunas violaciones que se dieron en torno a lo que los abogados argumentaron en ese país. Nosotros a nivel local también decidimos accionar y solicitar una fianza, porque toda persona que se le ha restringido la libertad tiene derecho a que se le conceda una fianza de carcelación. Sin embargo, esta fianza tiene que ser... La solicitud ya fue planteada, estamos en espera de la fijación de la audiencia y estamos en espera de que la Corte sea la que defina o decida la admisibilidad de la fianza y establezca en última instancia cuánto sería lo que va a cuantificar sobre el derecho de carcelario que va a tener el señor Ricardo Martinelli. Ahora, a ver si entendimos esta parte. Si están estudiando una fianza local, ¿es porque verdaderamente se estima un retorno voluntario? ¿Es por esto? ¿Por qué una fianza a nivel local? De plantearse un retorno por parte del señor Martinelli, ya por lo menos este es un paso que se debe haber dado, que es el paso de que él llegue a Panamá y se le respete sus garantías, se le respete sus derechos y además es un derecho que la ley le da no solamente a Martínez, sino a todos los panameños o extranjeros que son objeto de investigación de cualquier delito para que tenga un derecho de carcelación. O sea, evidentemente se está allanando el camino ante la eventualidad del que fuera detenido en su regreso. Así que sería una alternativa de él venir a Panamá ya tener la fianza, porque es que eso también fue parte de una discusión que se hizo en relación a la presentación de la fianza, pero bueno, ya esto fue presentado antes de que esta audiencia se surgiera en el día de hoy. Abogado, para que los televidentes entiendan de una forma sencilla y simple, esa sería una de las opciones la que usted acaba de plantear el posible retorno del expresidente Martinelli, por lo cual ustedes ya adelantaron una fianza para evitar que sea encarcelado. ¿Cuál sería el otro escenario de permanecer entonces el presidente o el expresidente Martinelli en Panamá en términos sencillos, dejando de lado un poco el término de las legalidades y el diálogo que manejan los abogados? Ok. Hay dos fases en las que Ricardo Martinelli puede regresar a Panamá. Uno, que él desista de cualquier recurso ante los tribunales americanos y eso da lugar a que el proceso administrativo de extradición se complete y él es extraditado a Panamá. Esa es una opción, ¿verdad? Esa es la opción primaria. Que el propio Martinelli diga, no quiero seguir gestionando más en los Estados Unidos, no quiero seguir metiendo ningún tipo de recurso, decido irme a Panamá para afrontar este proceso. Eso sería uno de los elementos. El otro elemento sería que el señor Martinelli interponga otro, el último recurso que le queda en los Estados Unidos, se espere un tiempo provincial a que eso lo decida y si ese recurso le es negado, entonces él lo van a extraditar a Panamá. Serían las dos opciones que hay. Ahora, lo voluntario, la acción voluntaria de parte de él y la otra es luego de surgirse el último recurso, entonces él arribar a tierra panameña pendiente de un proceso administrativo de extradición por un desacato de no haber comparecido a la audiencia. Este recurso de apelación al cual usted se refiere ha sido condenado ni se le ha encontrado responsable de ningún tipo de delito hasta el momento. Nosotros, abogados, en Panamá utilizaremos la defensa en relación a sus intereses y en relación a establecer algunos elementos que no fueron puestos como transparentes en el procedimiento panameño. Ahora, abogado, yo estaba leyendo hace un rato de interponerse esta apelación ante el, creo que es el segundo tribunal de apelaciones de Atlanta. ¿Podrían tomarse hasta un año en responder? ¿Eso es correcto? Es así, es así. Ese tribunal no es la primera causa que va a tener en mesa para análisis y decisión. Este es un tribunal que tiene muchos procesos y nosotros le advertimos igualmente al señor Ricardo Martinelli como una sorprendente de que esto puede durar un año o un año más. Los abogados de Estados Unidos también se lo advirtieron y la decisión es personalísimamente referente a qué decisión como afectado por un proceso que se lleva en Panamá y está sujeto de un acto administrativo de extradición, él va a querer continuar. Dos decisiones, decido irme voluntariamente hacia Panamá a afrontar este proceso y que los abogados en Panamá lo defiendan estando el presente o interpongo una acción del juzgado de Atlanta que va a demorar mucho tiempo en la decisión hasta que decida si es viable o no la extradición. Pero ya hacer una decisión personal del cliente en relación a este tema administrativo. Si optara por la apelación en Estados Unidos y supongamos que esto tome 10, 11, 12 meses, lo que quiero saber es ¿qué papel jugaría entonces la petición esta de la fianza para que el expresidente Martinelli esperara ese año de decisión del tribunal de Atlanta, del segundo tribunal, dentro o fuera de la cárcel? Bueno, mira, la solicitud de fianza que se plantea y que se ha solicitado al pleno de la Corte y una vez se surta la audiencia correspondiente, en cualquier momento el sindicado, la persona investigada o la persona que se le está haciendo algún tipo de cargo o que se le ha intentado formular una imputación sin acusación, una acusación sin imputación, en cualquier momento puede existir. Entonces, si las facilidades son que en Panamá le conceden una fianza a nuestro representado, entonces él podrá desistir de cualquier recurso que tenga en Estados Unidos, si es que lo ha interpuesto, porque no sabemos cuál va a ser la decisión de él junto con los abogados americanos, puede desistir y venir a Panamá con un beneficio del carcelario que puede tener acá. Esa es una alternativa que acortaría distancia en cuanto a que Martinelli puede regresar a Panamá con un derecho garantizado que sería la fianza que se le está gestionando en este momento. Pero yo, abogado, yo me refiero a su permanencia en Estados Unidos. Esa es su última instancia en los Estados Unidos, porque esa es otra alternativa, que es una decisión personal y si yo decido gestionar mi apelación ante Atlanta o el tribunal de Atlanta y entonces tomará el tiempo que dice el tribunal valores para decidir si es viable o no la solicitud de extradición del gobierno panamá. Pero, abogado, yo no sé si no me expliqué en la pregunta. Yo a lo que me referiera, y ya que usted toca el tema de la fianza acá en Panamá, en el escenario de que la fianza fuera negada acá en Panamá, el expresidente apela la decisión de hoy de la jueza Marcia Cook y recurre al segundo tribunal de Atlanta. Este tribunal, supongamos que tomara 10 meses en dar una respuesta. Estos 10 meses, el presidente Martinelli o expresidente Martinelli podría lograr la libertad mientras espera el resultado de esa audiencia en Atlanta o permanecería donde está en este momento, o sea, detenido. Mira, hay muchas posibilidades de que él le den una libertad en los propios Estados Unidos en espera del recurso final que él vaya a presentar. Primero recuerde que, mira, la propia legislación panamá establece que las personas mayores de 65 años, por cualquier condición, no debieran estar sometidas en ese tipo de cancelamiento. Y tenemos que, don Ricardo, tiene más de esa edad, ¿verdad? Segundo, que existe un proceso que ha sido atacado tanto por los abogados panameños como los abogados estadounidenses referentes a algunas ilegalidades que se han dado. Entonces, yo creo que puede que se dé, que la juez valore, darle la libertad provisional en los Estados Unidos, la manera que ellos adopten, vigilada, controlada, hasta que se termine el último recurso y es que lo anuncie en los Estados Unidos y él podría esperar en los Estados Unidos hasta que finalice la última instancia, el último recurso, con una liberación que puede ser bajo fianza o bajo cualquier condición de salud o que esté presente en este momento, previo a la argumentación que hayan presentado los abogados en los Estados Unidos. Abogado, refiriéndonos a la fianza, esta vez en Estados Unidos, se dice que la juez Cook ha concedido a la Fiscalía hasta el 6 de febrero para oponerse a esta medida. ¿Esto quiere decir que está entonces la decisión en manos de la Fiscalía de que Martinelli se mantenga o no detenido? ¿Ellos son los que deben sustentar? ¿Por qué Martinelli debe seguir detenido? Es decir, ¿ustedes como defensa ya no tienen que ver en esta última decisión? Sí, acuérdense que el proceso que se lleve en los Estados Unidos, hay un equipo de abogados que son los que están al frente de ellos. Sin embargo, para ella tomar la decisión si se mantiene o no detenido, ella, toda vez que los abogados de Estados Unidos plantearon o motivaron la razón de que él debiese estar en libertad, entonces lo que ha dado la juez es un lapso de tiempo para que la Fiscalía determine por qué razón considera que debe permanecer detenido frente a los argumentos que planteó la defensa en cuanto a que él debe ser liberado mientras el proceso dure en los Estados Unidos. Así que yo creo que es una medida que se hace para ver el contradictorio que fue lo argumentado por la Fiscalía, la razón o motivación por parte que hizo la defensa y entonces al final ella toma una decisión. Así que yo creo que al final la decisión que tome es una decisión que hay que acatar las partes, tendrán que acatarla. Y segundo, se tomará la decisión si él sigue gestionando o peleando o presentando los argumentos o los recursos legales en los Estados Unidos o decide regresar a Panamá previo a la gestión que se está haciendo a nivel local. Recapitulando y por último, ya pues para que quede claro cuál es el proceso que sigue ahora a esperar entonces hasta el 6 de febrero y posteriormente estarían estudiando ustedes con más calma un retorno voluntario según lo que se determina aquí en Panamá en la fianza local. ¿Es así? ¿Qué proceso sigue para finalizar? Creo que esa es la decisión final. Él tomará el tiempo para ver qué decisión adopta la juez tuvo el 6 de febrero y después de ahí la decisión acabada de que si él regresa a Panamá por este proceso decide decidir de los recursos que puede interponer en los Estados Unidos y a su vez entonces se daría ya el proceso de extradición. Apegado a eso nosotros estamos en la solicitud de gestionarle su fianza para efectos de que también los tribunales panameños valoren esa medida. Muy bien. Abogado Dimas Guevara gracias por atender nuestra solicitud nuestra llamada a aclarar nuestras dudas. ¡Gracias!